Una, por ejemplo, tiene que ver cuando sacamos lo bueno de lo malo. La pandemia a mucha gente obviamente le ha hecho muy mal y sabemos que no logran salir adelante, pero otros han logrado reinventarse. Es una historia que ha recogido Luciana Campigoto. Lucy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Bueno, sí, reinventarse, ¿no? En esta época de crisis en donde es tan complejo, porque las salidas se van acortando. Pero hay muchos que, como bien vos decís, no solamente lo hicieron porque tuvieron fuerzas y ganas, sino también porque no les quedó otra, Daniela, y estamos hablando de aquellas personas que trabajan en rubros que han sido muy afectados. Nosotros recogimos la historia de dos personas. Por un lado, una persona, un hombre, Sergio, que trabaja en una empresa de turismo, tiene una empresa de turismo, se dedica sobre todo a lo que es la pesca con mosca y obviamente hace cinco meses está paralizada esta actividad. Y por otro lado, la de Emilia, que vamos a ir recorriendo de a poquito. Pero vos decías lo importante de sacarle lo bueno a lo malo, ¿no? Cuando a veces la crisis se termina transformando en una oportunidad y esta cuestión de no quedarnos quietos, de seguir, de apuntar a poder buscarle la vuelta a esta situación que, como decimos siempre, nos ha tocado a todos. La primera vez que una cuestión nos toca así, tan de cerca, a todos, cada uno en una situación diferente. Te decía, el primero, Sergio, una persona que tiene una empresa de turismo, que te imaginás nuestra provincia con lo que creció en cuanto al turismo, sobre todo de aquellos países que vieron desde otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, como Brasil, que buscan lo que él ofrecía precisamente y tenía que ver con este turismo de aventura, con la pesca con mosca. Bueno, Sergio se encontró con esta situación hace cinco meses que está paralizada la actividad y con vistas, Daniela, en que esto empieza a recuperarse muy de a poco, vaya a saber en qué momento, ¿no? Porque, por lo que estamos viendo, por ahora la situación no se va a poder dar. Así es que, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Bueno, se dedicó a hacer picadas artesanales, de fiambres, con algún toquecito personal que agregan ellos, que tiene que ver con un pan que amasan casero. Y bueno, y con eso están saliendo adelante, lo vamos a escuchar a Sergio y después les cuento la otra historia. Tengo una agencia de viajes en la cual estaba dedicada al turismo emisivo y al turismo receptivo. Cuando apareció todo el tema del coronavirus, tuvimos que dar de baja reservas y durante un tiempo estuvimos esperando que fuera una transición corta, pero ha sido bastante larga. Debido a esto, es que tuvimos que hacer algunos cambios en la vida habitual y buscar otras alternativas de trabajo. Decidí empezar a hacer algunas picadas para justamente amigos, conocidos, que me habían pedido y se transformó en un medio de vida. Hoy por hoy estamos haciendo alrededor de unas 30 picadas por fin de semana. Bueno, un ejemplo, ¿no, Lucy? De cómo pensarse en una actividad completamente distinta, más allá que pudo haber tenido su gusto personal respecto de los fiambres y las picadas, pero le buscó la beta comercial, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Claro, Dani, y además ahora, porque es lo que decimos, ahora no tenemos tantas opciones. Hay muchas actividades que están restringidas y entonces, bueno, hay que irse reinventando y buscándole la manera de salir de esta situación. Y la otra historia es un tema que también hemos tratado mucho porque vamos a hablar de Emilia, que tiene un jardín maternal hace 12 años y sabemos la situación por la que están pasando. Porque además, Dani, hay que tener en cuenta que acá contamos solo una partecita, pero en cada uno de estos emprendimientos hay familias que vivían también y seguramente cada una de estas personas que trabajaban, por ejemplo, en este jardín habrán tenido que también buscarle la vuelta. Bueno, Emilia lo que hizo fue empezar a vender ropa interior y además ahora agregaron también algo que tiene que ver con la gastronomía para poder salir adelante. Emilia tiene dos hijos, Sergio tiene un hijo y también eso imagino que ha sido el motor de ellos para poder buscarle la manera de salir adelante. Bueno, la escuchamos a Emilia, que también tiene mucho para contar. Yo tengo un jardín maternal hace 12 años, pero como todos ya saben, estamos pasando por una situación triste y crítica porque hace cinco meses que no podemos abrir nuestras puertas. Así que bueno, sin bajar los brazos y pensar qué hacer para poder seguir viviendo y sin dejar de lado a las familias que nos están apoyando, decidí empezar primero a vender ropa interior que siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Empecé trayendo de a poco, pero bueno, por suerte está yendo bien con eso. Y también con mi familia empezamos a vender sándwiches de milanesa ahí en el jardín. La idea de esto y la idea de este mensaje es decirles que nunca se den por vencidos, nunca bajen los brazos, que lo que siempre hagamos con esfuerzo y con amor sale bien. Yo pensé en hacer todo esto para el día de mañana cuando nos permitan abrir las puertas. Mi amado jardín siga estando. Mi amado jardín sega estando sin